En ese contexto, desde Gaza, nuestra corresponsal, Noor Hassin, nos informa con mayores detalles. No exageramos si decimos que la situación aquí en el Hospital Al Chifa es catastrófica. Israel está bombardeando la franja de Gaza desde el aire, la tierra y el mar. La situación va de mal en peor. Cada pocos minutos vemos nuevos heridos que llegan al Hospital Al Chifa. Hay muertos. Se trata de familias enteras, mujeres y niños. Estamos informando de lo que nunca habíamos visto desde 2008, un ataque israelí continuado contra la franja de Gaza. También hemos sido testigos del uso de bombas israelíes contra la franja de Gaza. También hemos sido testigos del uso de bombas fósforos israelíes en el estrecho de Gaza. Y aquí mismo, mientras estoy dentro del Hospital Al Chifa, hemos hablado con médicos. Nos han dicho que la situación se está deteriorando. Los hospitales se están quedando sin medicinas y suministros médicos y que no podrán tratar. A los heridos que están llegando al hospital. Han hecho un llamamiento a la Liga Árabe y a países árabes como Egipto y Jordania. Para que intervengan y creen un paso seguro para que las personas que están aquí entrando en la fase de Gaza puedan ser trasladadas a Egipto y recibir tratamiento en Egipto. Y también permitir que la ayuda humanitaria y los suministros humanitarios entren en la fase de Gaza. Muchas gracias, Valiente reportera. Bueno, vamos ahora.